Le agradezco al público presente y también a los que nos han venido que seguramente tendrán la interrogante de lo que acá habrá ocurrido. Y bueno, los entendidos en la materia ya lo han dicho todos. Pienso que le ha quedado bien claro de qué se trata. Y bueno, el resto lo tenemos que hacer nosotros, porque es lo más importante, que no lo estamos haciendo hasta el momento. Nuevamente le quiero agradecer a la institución, al Club Social, a todos los presentes y al realizador de la película, felicitarlo por el trabajo. A las madres del barrio Ituzahín Guanecho que nos han honrado con su presencia y que les agradecemos mucho. Y no vamos a ser eco siempre del problema que ellos tienen y de toda la gente del país. Nada más. Gracias.